Otro monitorio es que los municipios, cada uno de los municipios, hagan las gestiones correspondientes. El año pasado se firmó un convenio con cada uno de ellos y en la cláusula cuarta de este convenio dice claramente que son los municipios los encargados de llevar adelante todas las gestiones ante las cooperativas eléctricas para el uso de los postes. La realidad es que muy pocos municipios lo han hecho y esto también hay que remarcarlo, porque de uno de los errores va aprendiendo y en esto nosotros hemos sido claros con cada uno de los intendentes. Yo tengo que agradecerle al intendente de Puerto Madryn, al intendente de Trelew, porque ellos han colaborado y han hecho que también la velocidad para instalar cada uno de esos centros monitorios tenga que ver con esto, con la colaboración de ellos. Estamos esperando la misma respuesta del resto de los municipios como Evo Río Davia y Esquelo. Por eso digo, cuando uno reclama por este tipo de obras, cuando uno reclama por el atraso de la instalación de las cámaras, tiene que también contar toda la historia. Y la realidad es que muchas veces nosotros gestionando nos encontramos solos. Yo tuve diversas conversaciones estas semanas con distintos intendentes, con los intendentes en donde falta todavía instalar los centros de monitoreo, por lo menos de las ciudades más importantes, y tenemos muy buena predisposición del intendente de Trevelin, del intendente de Gaiman, del intendente de Camarones, lo mismo con el intendente de Sarmiento. No tenemos la misma respuesta con Comodoro de Rivadavia y Esquel, lamentablemente. ¿Por qué se da esto? Porque no están llevando adelante justamente este trámite que tiene que ver con gestionar ante la cooperativa eléctrica la autorización para el uso de los postes. ¿Pero que no es prioridad para ellos? ¿Cuál es el motivo por el cual no hacen las gestiones? Habría que consultárselo a ellos, ¿no? Porque después en los medios se reclama mucho, pero la realidad es que en los papeles, en el día a día, colaboran poco. Esto hay que decirlo. De hecho, yo antes de ayer tuve un contacto directo con el intendente de Esquel, le planteé esta situación, y le dije la urgencia. Nosotros tuvimos que esta semana elevar en forma particular la provincia, hacer la presentación ante la cooperativa eléctrica de Esquel, para poder avanzar con el permiso de la cooperativa, en el caso de la cooperativa 16 de octubre de Esquel. Gracias.